Tenemos un gobierno que está persiguiendo a los corruptos desde adentro del propio Ejecutivo. Los queremos fuera. Hoy ordené la destitución de cuatro personas que plantearon un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Comisión contra la Corrupción y que trabajaban en el propio Ejecutivo porque querían seguir siendo comparsas de esa maldita corrupción que ha habido en este país. Y ordené su destitución. Y no vamos a descansar hasta ver que cada centavo de los impuestos de los guatemaltecos sea devuelto en obras, sea devuelto en servicios, sea devuelto en salud, sea devuelto en educación, sea devuelto en seguridad, sea devuelto en una red vial que nos sientamos seguros. Vamos a trabajar de la mano. Yo estoy convencido. Mil cuatrocientos veintiséis días quedan para que podamos ver por fin la construcción de esa Guatemala diferente. No nos dejen solos. Tomémonos de la mano gobernantes y gobernados. Yo sé que podemos hacer que nuestro país sea una Guatemala diferente. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues resulta que el presidente de Guatemala, el doctor Jean Matei, visitó el parque de Quetzaltenango allá en Guatemala y ahí dio inicio a un proyecto muy ambicioso que ayudará a todos los guatemaltecos y especialmente a la juventud, a la juventud emprendedora que está buscando salir adelante pero que no tiene muchas veces las herramientas para ello y es que el doctor Jean Matei lanzaba el proyecto de Wi-Fi gratis para Guatemala y ese proyecto consiste en tener puntos de acceso a internet de manera gratuita en los parques, plazas y escuelas públicas de Guatemala. Y en este día se lanzaba el proyecto piloto y como lo mencionaban, en Guatemala hay más móviles que personas, así es de que pues todos estarán contentos porque tendrán Wi-Fi gratis en Guatemala, así es de que acá los dejaré con la información, saludos y hasta la próxima. Yo creo que sé que cuando se los pregunte no se van a quedar con la mano abajo o los brazos cruzados. ¿Cuántos creen en Dios que me levante la mano? ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser guatemaltecos que me levante la mano? Con ese mismo orgulloso quiero cederle la palabra a aquella persona que ha jurado proteger a este país y lo ha demostrado hasta el cansancio, aquella persona que a nivel mundial se llena de orgullo de ser guatemalteco. Quiero cederle la palabra a nuestro presidente constitucional, el doctor Alejandro Jean Matei. Muy buenas tardes. Qué alegre estar aquí en Quetzaltenango. Buenas tardes. Ver a tantos amigos, ver a tantas personas reunidas hoy aquí en el parque para el inicio de un plan piloto que queremos llevar y convertirlo en un plan que se quede para siempre, que abarque a las plazas, a los parques de todo el país. Tener internet ahorita, muchos de ustedes están transmitiendo en directo esto y no les cuesta un peso, porque hay gente que está trabajando para que la conectividad en este país sea una realidad. Pero no solo es tener en los parques. El siguiente paso es lo tenemos que llevar a las escuelas, lo tenemos que llevar a los institutos para que haya internet ahí. Y la reforma educativa que estamos impulsando conlleva la reforma tecnológica del país para que nuestros niños, nuestros jóvenes ya nazcan, crezcan y logren desarrollarse como seres humanos en un mundo conectado. Hoy va a haber más gente aquí en el parque pudiendo hacer negocios en internet. Hoy va a haber muchísima gente y espero en Dios los estudiantes que vengan aquí para hacer las tareas y no para mandarle mensajes a las traigas. Hoy aquí, mañana en el Benito Juárez, principio a todo este proyecto que espero en Dios en los 1.426 días que me quedan de ser presidente podamos llevar a todo el país, a los 340 municipios. Pero quiero pedirles algo que acabo de pedir allá porque venir aquí y no irse a comer una sheca es como mala palabra, ¿verdad? Me tuve que ir a comer mi sheca con queso, la mitad una con queso y la mitad con jalea porque no sé cuál de las dos es más sabrosa. Sí, pero a las dos se me pongo más panzón, entonces solo mita a mitad. Mire, y cuando salíamos ahí había mucha gente ahí, yo les dije algo. Estamos tratando de llevar la seguridad a todo el país. Al día de hoy, en el último de los decretos que tuvimos en el departamento de Escuintla desmantelamos dos de las estructuras más peligrosas que se dedicaban al asalto de los furgones en la carretera y mataban a los pilotos. Años de estar trabajando impunemente. El sábado, aquí en Olintepeque, cayeron tres peligrosos asaltantes de la banda quichelense y el domingo fuimos a su guarida en Olintepeque y la desmantelamos. Pero ¿saben por qué lo hicimos? Porque hubo gente que creyó y amó y los denunció. Yo quiero pedirle, yo quiero ver otra vez una Quetzaltenango en paz. Quiero ver esa Quetzaltenango donde uno puede caminar libremente en la noche. Yo quiero ver esa Quetzaltenango de nuevo, no la que me contaron, la que yo viví sin extorsiones. Yo quiero ver a la gente que es salteca siendo productiva como siempre es y no viviendo con el temor de que va a tener que ir a pagar a esos malditos y asquerosos extorsionistas. Hoy llegó el momento de unirnos y lo dije el 14 de enero y lo repito hoy. Y si nos unimos, fíjense que si los guatemaltecos nos unimos, tenemos la capacidad de construir una Guatemala diferente. Hoy es tiempo de unirnos. Para que haya trabajo tiene que haber seguridad, porque si no, no hay inversión. Y tenemos que hacer que haya seguridad para que haya empleo. Hoy esta es la primera parte. Vamos a retomar el control de las calles, vamos a retomar el control de las cárceles, vamos a hacer que estos que extorsionan desde las cárceles aquí en Cantel se arrepientan. Hoy vamos y venimos de estar viendo el lugar donde vamos a aislar a los primeros 60 que tenemos identificados, que extorsionan desde la cárcel y ya no van a tener derecho, pero ni siquiera a tener un enchufe adentro de su celda. Ya no, para que no tengan cómo cargar las pilas. Vamos a brindar seguridad, pero necesitamos el apoyo de ustedes. Llamando al 110 o al 1574, nosotros podemos trabajar con el Ministerio Público como lo estamos haciendo para agarrar a esta gente, a esos malos guatemaltecos y ponerlos refundidos en donde tienen que estar. Pero también les digo que ya a partir del mes entrante, principio a la primera cárcel, ahora los que están en la cárcel van a tener que trabajar. Si quieren comer, van a tener que trabajar. Y vamos a ir cada mes, cada dos meses siguiendo una cárcel y otra cárcel y otra cárcel hasta que hagamos a todo el mundo entender que la prisión no es para ir a delinquir, la prisión es para rehabilitarse y vamos a hacer que en nuestras cárceles se rehabilite la mayoría de la gente. Vamos a ayudar a que la gente se rehabilite, pero también no vamos a permitir que en las cárceles sigan habiendo los órdenes para matar a la gente en las calles, para asaltar, para delinquir, para secuestrar. Eso se acabó. Yo sé que podemos, unidos los guatemaltecos, transformar este país. Yo sé que unidos los guatemaltecos podemos hacer a través de este trabajo en conjunto que podamos vivir en paz, en desarrollo y en armonía. Y hoy quiero aquí oficialmente en Quetzaltenango inaugurar este gabinete de puertas abiertas que nos llevará todos los meses a un departamento distinto. Vamos a trabajar tres semanas en la capital y una en el interior del país. Hoy me acompañan todos los ministros, todos los viceministros y muchos de los directores y secretarios de la presidencia. Venimos a trabajar para ustedes, venimos a oír las necesidades de ustedes, venimos a plantear soluciones a los problemas de ustedes, porque yo sé que juntos podemos transformar Guatemala, podemos transformar Quetzaltenango. Así que, estimados amigos, estimadas amigas, gracias al esfuerzo que están haciendo todos ustedes para que esto cambie. Gracias al esfuerzo que están haciendo el gabinete, encabezado por el vicepresidente, para que las cosas sean mejor en este país. Confíen, tenemos un gobierno que está apostando a la honestidad. Tenemos un gobierno que está persiguiendo a los corruptos desde adentro del propio Ejecutivo. Los queremos fuera. Hoy ordené la destitución de cuatro personas que plantearon un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Comisión contra la Corrupción y que trabajaban en el propio Ejecutivo porque querían seguir siendo comparsas de esa maldita corrupción que ha habido en este país. Y ordené su destitución. Y no vamos a descansar hasta ver que cada centavo de los impuestos de los guatemaltecos sea devuelto en obras, sea devuelto en servicios, sea devuelto en salud, sea devuelto en educación, sea devuelto en seguridad, sea devuelto en una red vial que nos sientamos seguros. Vamos a trabajar de la mano. Yo estoy convencido. Mil cuatrocientos veintiséis días quedan para que podamos ver por fin la construcción de esa Guatemala diferente. No nos dejen solos. Tomémonos de la mano, gobernantes y gobernados. Yo sé que podemos hacer que nuestro país sea una Guatemala diferente. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Nos vamos a hacer todos juntos orgullosos de ser guatemaltecos, orgullosos de que estamos en búsqueda de una Guatemala diferente. Vamos a ponernos de pie. Saludo uno, por favor. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 nos acompaña por acá, por favor. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos de Quetzaltenango. Estamos muy contentos el día de hoy por estar aquí, agradeciéndole en primer lugar a Dios que nos permite y nos regala la vida para estar compartiendo aquí con ustedes. Excelentísimo señor presidente de la República, doctor Alejandro Yamatei. Excelentísimo vicepresidente de la República, Guillermo Castillo. Diputado Duay Martínez, ministros y viceministros, alcalde municipal. Estamos muy contentos el día de hoy por iniciar ese plan piloto aquí en Quetzaltenango, que es la segunda ciudad más grande de nuestro país. Así es. Y estamos muy contentos también porque el señor presidente eligió Quetzaltenango para iniciar con su gabinete móvil. Gabinete de Puertas Abiertas. Y nosotros vemos el día de hoy aquí a muchos jóvenes, muchos jóvenes con teléfono, muchos jóvenes que están con deseos de emprender. El internet nos da las puertas a toda la información. Sabemos que es muy importante. Y el señor presidente nos ha dado la instrucción muy clara de que debemos apoyar para llevar el internet para que todos tengan acceso. De cada 100 guatemaltecos, son 16 que tienen acceso al internet. Nosotros vamos a hacer, con la ayuda del señor presidente y la ayuda de Dios, que esos datos cambien. Y el día de hoy empezó a cambiar aquí en Quetzaltenango. Así que, yo quiero a ustedes pedirles también que colaboremos, los jóvenes que están aquí, que utilicemos de manera correcta nuestro teléfono para cosas positivas. ¿Verdad? Tenemos que utilizarlo de la manera correcta. Así que, muy agradecidos con ustedes, con su presencia, por estar compartiendo aquí con nosotros. Vamos a seguir el resto de la semana aquí en Quetzaltenango. Y este es un plan piloto que próximamente se va a estar implementando en otros municipios, en otros departamentos. Porque sabemos de la importancia del internet, de la conectividad. En Guatemala hay más teléfonos que habitantes. O sea que todos, ahora con un teléfono, van a tener acceso a la información que así necesitemos. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Feliz tarde para cada uno de ustedes. Muchas gracias, ministro. Bien, también por internet pueden seguir las transmisiones en vivo que se realizan en todo el país para llevar información a sus hogares de los avances que tiene el gobierno del doctor Alejandro Llamatey. Quiero ceder la palabra e invitar a que pase acá con nosotros a Rodrigo Kunze, que es un joven que trae unas palabras el día de hoy acá con nosotros. ¿Dónde está? Aquí estás. Primero que nada, muy buenas tardes mi gente de Quetzalteca. Démosle gracias a Dios por esta bella tarde que nos ha regalado como el excelentísimo doctor Llamatey dio la iniciativa de este proyecto de internet gratis en el parque. Yo creo que como jóvenes todos estamos conectados la mayoría del día el internet ya no es un lujo sino que es una necesidad es bueno, antes era un privilegio que muy poca gente poseía y que ahora gracias a Dios y al gabinete poseemos todos los quetzaltecos. En serio le damos muchas gracias a usted señor Llamatey a su gabinete por esta gran obra que está haciendo aquí en Quetzaltenango y como quetzaltecos debemos aprender a sacarle provecho a nuestra ciudad ya que es la segunda más grande del país como antes mencionaban y como el señor José Lemus había mencionado hay que aprender a usar nuestros dispositivos electrónicos de manera correcta con fines educativos con fines para informarnos culturalizarnos y para unirnos más como guatemaltecos no solo como ciudadanos ya que el internet es una herramienta de uso mundial conecta enlaza y nos une como seres humanos ya que el ser humano no puede estar solo por eso es que existen las sociedades y esto es un gran momento y una gran herramienta para poder empezar a progresar así que muchas gracias Dios me los bendiga muchas gracias a nuestro presidente constitucional el doctor Alejandro Llamatey bien espero que todos me ayuden en este momento un control regresivo a partir de 5 para que arranque ese proyecto de wifi para todos de internet para todos así que contamos 5 que todo cambiará se sienten supremos nuevos todos pueden disfrutar ya en Quetzaltenango el internet gratuito 30 días de prueba para poder compartir desde estos aparatos móviles en donde vamos a poder compartir y disfrutar ya ya hay internet revisen su teléfono ya está ahí muchas gracias a todos gracias que Dios me los bendiga y como dice nuestro presidente que Dios bendiga a Guatemala muchas gracias nada de paz a salvar por un con condiciones en donde todos estemos juntos a la Gracias por ver el video.